Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 91 7. Caerán a tu lado mil personas y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Tú no caerás. En el nombre de Jesús lo recibimos. Amén.